No hay que leer... Mira, es chica Mi hija Mientras más se le pade Mi hija Mi hija Mi hija Mientras más se le padece Mi hija Mi hija Venga, para el baile ¿Ves? Para el baile Ahora me entienden por eso Mare listo Vos sonos A$1 T Centenado Vapors Cheta Masala Chilli T Haste Vapora Vapora Ofacta ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!